Saludos patrocinadores y amigos, yo soy Juan Paulo de Romanos uno dieciséis, gracias por ver este vídeo. El doctor Tony Evans fue el primer afroamericano que obtuvo el grado de doctor en el seminario teológico de Dallas y en el siguiente extracto de un vídeo que él subió recientemente nos va a hablar acerca del racismo. En otras ocasiones nosotros hemos opinado sobre el tema ¿Por qué decidimos en Romanos uno dieciséis traducir un extracto de lo que el doctor Evans acaba de decir sobre el racismo en los Estados Unidos y en el mundo? En una primera fase nosotros hablamos desde el punto de vista dominante de un sector conservador en los Estados Unidos, algunos le le denominarían ultraconservador y dijimos que el tema del racismo como ellos decían solamente nos limitamos a repetirlo. El tema del racismo dijimos que estaba siendo utilizado por Satanás para destruir al país y a la iglesia, que era una estratagema comunista, etcétera. Pero en el podcast de Romanos uno dieciséis nosotros tenemos un gran respeto por toda nuestra audiencia y no hemos dejado de investigar y de leer sobre el tema desde las fuentes primarias y no desde la opinión en la red porque en la opinión en la red sí hay muchas opiniones horrorosas, por ejemplo, que los niños blancos se deben de sentir culpables por algo que no hicieron, etcétera. Pero en los documentos académicos de las fuentes primarias, en los documentos surgidos de material universitario, pues las cosas son diferentes y hemos leído parte de este material. Creemos el día de hoy que efectivamente el asunto del racismo sí ha sido utilizado de mala manera con fines políticos, electorales, para dividir a la sociedad, pero también creemos que el racismo sí existe y que a pesar de estos esfuerzos perversos por utilizar el tema de mala manera, también ha habido otros esfuerzos muy buenos para tratar de reivindicar y de sanar una herida que existe en Norteamérica a la sazón del asunto del racismo. Muchos latinoamericanos, por otro lado, están importando las ideas de un sector ultraconservador acerca del tema, diciendo que es un asunto de Satanás y cosas por el estilo. Creemos que esto se ha traducido también en diversas formas de racismo en nuestros propios países latinoamericanos, por ejemplo, a través de la xenofobia, del racismo contra los inmigrantes de otros países latinoamericanos, apoyar la discriminación que ordinariamente ha existido contra los pueblos autóctonos o indígenas, etcétera. Entonces, como siempre, en Romanos 1.16 ponemos a disposición diversos materiales para su reflexión. Las palabras del Dr. Evans pueden servir para abonar un poco a la discusión, para equilibrarla un poco, pues de forma normal y consuetudinaria se está limitando la discusión en habla hispana a repetir lo que dicen ciertos líderes cristianos muy inconformes con el tema y el uso del tema del racismo. Como siempre, usted tiene la información y usted puede analizarla. But I wanted to speak to you as part of our family of faith. Because the church in American history, the white evangelical church endorsed the system of slavery, of peonage, of Jim Crow, because denominations en masse refused to recognize the humanity of black Americans, it gave fodder, it gave legitimacy to the culture to do the same. Some of our greatest heroes, their theology endorsed the dehumanization of black people. Somehow they skipped over Exodus 21.16, which says if you kidnap somebody and then you sell them, it's a capital crime worthy of death. That kind of exposition would have ended slavery overnight because it would have been a capital crime. Somehow the misappropriation of scripture was used to talk about love while rejecting participation and full opportunities of people of color. In my own life and ministry, I was told one day as a student I couldn't go on Bob Jones University campus because of the color of my skin. Yet some of the greatest Christian and revered leaders went through the school without a word being said about its segregationist policies that would fit in the category of systemic racism. Now I know some would say, but that's not me. I'm not a racist. And that's great. But there were systems that were set up where people who are not racist did not declare themselves to be anti-racist. Where there was not empathy shown and where the Bible was not fully used to deconstruct systems that had been set up. Billy Graham, who we all revere as the greatest evangelist in history, made a decision when his ministry began to expand that he would not hold segregated crusades. He was deconstructing a system because he was being true to the word of God. I was in college in Atlanta and I went to a very well-known, famous church and they let me know that I could not come there. I was not welcome there simply because of the color of my skin. I was told by radio stations that you are black and that would offend too many of our listeners. And if it wasn't for a well-known Anglo-Christian brother who used his clout to open up some doors, perhaps that opportunity would still not be here. The reality is that you are in a unique position to heal what the system helped cause due to bad theology and bad practice. If you are in a position to join with your brothers and sisters of color who believe in biblical reconciliation, which is reconciliation through service, not just because we have seminars, we can lead the way in fixing something we help cause. We are in a position to do like to hear from scriptures in all things. And if you are in a position, please stay in the position. And if you are in a position for the forgiveness of your 도 May, you are in a position you are in a position. Hallelujah.